Dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí que usas salvación mía, no temeré, porque me fortalece mi canción y es Jehová. Ha sido salvación para mí, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, clamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salvos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra, regocijate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén, gloria, gloria a Dios. Hay una alabanza que quiero compartir con ustedes, eso ya lo saben, pero dice así, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y lo único que cuando yo decidí Decidí y decidí Es seguir esto hoy He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo He decidido Seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Decidí y decidí La cruz enfrente de mí En un fantástico La cruz enfrente de mí En un fantástico La cruz enfrente de mí En un fantástico No vuelvo atrás No vuelvo atrás En un fantástico En un fantástico En un fantástico En un fantástico No vuelvo atrás La cruz enfrente de mí, el mundo atrasó, la cruz enfrente de mí, el mundo atrasó, la cruz enfrente de mí, el mundo atrasó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz enfrente de mí, el mundo atrasó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. otro jurito para dejarles y así darle el privilegio a quien sigue en esta tarda Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Una mirada una mirada preferir una mirada porque es que puedes salvar al Fuego con una mirada una mirada preferir una mirada pernah visualize salvar al Fuego y tú llegues a Cristo Jesús He te perdonado Aunque una mirada de fe Es la que puede salvar a tu amor Al gozo, al gozo, al gozo en Jesús Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo volveré a jugar, a la paz y a hacer ya Porque hay vida, hay vida en Jesús En la cruz, en la cruz, lo primero y la luz Y las manchas de ella, macho la ley En la cruz, en la cruz, lo primero y la luz Y las manchas de ella, macho la ley Fue allí porque yo vi a Jesús Y siempre feliz por crecer Aleluya Así que mis hermanos Siempre la paz, la bendición de Cristo con ustedes Recloremos siempre que Sentir a Jesús Cristo lo mejor Adorar a lo mejor Con ustedes, mis hermanos Aleluya Le damos la palabra al Señor Aleluya Todas las manchas Acabamos con nuestro corazón Aleluya Y así mismo continúa nuestro pastor